¿Qué es la normalidad? Según expertos, es el comportamiento que una sociedad considera propio o habitual. Pero lo que aquí vemos como una acción normal puede no serlo en otro país. O lo que ahora encontramos normal no lo fuera hace diez años o no lo sea dentro de uno. Foucault, un filósofo de principios del siglo pasado, era homosexual y en su época la homosexualidad se consideraba anormal. La exclusión social que sufrió la hizo poner todo su talento al servicio de una demostración que es más actual que nunca. La confusión entre lo que es normal y lo que es correcto. ¿Por qué? ¿Quién pone y cuáles son los límites de la normalidad? Hoy en día nuestra sociedad está regida por una ideología que determina cómo hay que ser y actuar, las cuales si no sigues puedes sufrir rechazo por la sociedad. Estas ideologías engloban cosas tan insignificantes como el aspecto físico, hasta cosas mayores como la manera de ser y pensar. Soy una chica, llevo el pelo corto y me gusta el fútbol, me llaman mar y macho y se meten con mi forma de ser. Soy una chica, me gustan las chicas y escondo mi forma de ser. Soy una chica, me gustan los chicos y por ello dicen que soy normal. Soy una chica de origen musulmán y se meten con mi religión y con mi género. Me gustan los chicos y por haber reflejado mis sentimientos se meten con mi forma de ser. El mundo está lleno de estereotipos y la sociedad lamentablemente cada vez cierra más su mente a nuevas y distintas maneras de ser y actuar. Pensamos que lo que es distinto a nosotros es raro y por eso no lo aceptamos. Deberíamos tener el valor de dar la cara por nosotros y por los que nos rodean. Que lo que opine la gente nos dé igual. Que lo que nosotros veamos bien está bien. Que no nos influyan tanto las opiniones del resto. Que nos queramos tal y como somos. Porque todos somos diferentes y nadie y nada es normal. Con el poema Ande Medio Caliente de Góngora vamos a reivindicar la igualdad y la libertad de ser y pensar como quieras. Ande Medio Caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldoras dorados. Que yo, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla que en el asador reviente. Y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. Y ríase la gente. Busqué muy enhorabuena el mercado de nuevos soles. Yo, contas y caracoles entre la venuda arena. Escuchando a Filomena sobre el topo de la fuente. Y ríase la gente. Pasé a medianoche el mar, guiarte en amorosa llama, leando por ver a su dama. Que yo, más que lo pasar del golfo de mi lagar, la blanca roja corriente. Y ríase la gente. Pues amor es tan cruel, que de píramo y su amada, hace tal hago la espada. Do se junten ella y él, sea mi tisbe un pastel, y la espada sea mi diente. Y ríase la gente.